Cuenca, ciudad manchega declarada Patrimonio de la Humanidad y Grisol de Culturas a lo largo de la historia, es de nuevo sede del Certamen de Artes Plásticas de la UNED. En el Centro Cultural Caja Castilla-La Mancha se ha inaugurado la exposición que reúne las obras seleccionadas para este vigésimo certamen. Veinte creaciones elegidas por el jurado para ofrecer al público una muestra del arte más contemporáneo. Autoridades académicas, el alcalde de la ciudad y los miembros del jurado participaron en esta jornada que abre las puertas al arte. Este año ha habido una importante participación de técnicas plásticas, sin olvidar la fotografía y las posibilidades que ésta ofrece. Desde el formalismo de los años 50, a la pintura realista con influencia centro-europea. Formas geométricas o surrealismo. Estilo postconceptual. Luces y sombras. El Certamen de Artes Plásticas reúne la tendencia ecléctica que manejan los artistas contemporáneos. Distintas sensibilidades con diferentes técnicas pictorias. Este año me ha llamado la atención una cosa, que ha vuelto a haber más pintura que fotografía, que ya es raro, ¿eh? En los certámenes últimamente casi proliferan mayoritariamente las técnicas fotográficas. Este año, como podéis observar, así que ojéis la exposición, predominan las técnicas pictóricas. Pero no por ningún motivo, sino porque, por un lado, hubo menos participación fotográfica y, por otro lado, han sido mejores las pinturas que las obras de técnica fotográfica. Eso me ha llamado la atención este año. El jurado de la vigésima edición del Certamen de Artes Plásticas de la UNED ha decidido adquirir tres obras para su fondo artístico. Fragmentadas, de Victorias Antes Mases, Viceversa, Brancuzzi, de Terugiro Ando y Pintura Abstracta, de Óscar Lagunas. Esta obra es un óleo sobre lienzo, pintura en estado puro dividida en claros y oscuros. Digamos que, conceptualmente, es una obra que nace de una propuesta un tanto reduccionista. Esto en dos aspectos. Desde un lado, por el lado técnico, que es un aspecto de utilización del color negro como color fundamental y la aplicación directamente sobre la tela utilizando un lino crudo, que es un poco una forma clásica de color de soporte. Y, por otro lado, en el aspecto significativo de la obra, que es una obra que tiene también un aspecto de intencionalidad, donde se establece un poco las relaciones que hay con el propio acto de pintar. Entonces, mi obra, en realidad, pues reflexiona sobre el propio acto de pintar. Victoria Antes Mases presenta un díptico en dos colores, blanco y negro. Fragmentadas es la apuesta por la relación existente entre lo opuesto, el arte de jugar con la tela del lienzo llevado a la práctica. Esto es sobre una serie que todo es a base del tema un poco de, a partir del óvalo, y del óvalo que es el rostro, el retrato, el título del fragmentario es como la rotura, la grieta, la herida. Entonces, he hecho toda una serie que era a partir de esto y unas veces, pues las roturas iban por un lado, por otro, otras veces salía, forma, y que me interesa a mí además mucho lo que es la relación un poco con el espacio, que se vea un poco también lo que hay detrás y ver un poco el concepto entre pintura y escultura. El japonés Teruhiro Ando ha elegido el acrílico sobre tabla para actualizar el concepto de bodegón en el siglo XXI. Viceversa, Brancuzzi se aleja de la pared para tridimensionar las artes plásticas. Mi cuadro es de tres dimensiones, quiero decir, está hecho hacia afuera, entonces está hecho con relieve de forma de V, entonces cuando estás viendo espacio hacia adentro, realmente está hecho hacia afuera, o sea, en fotografía no vas a notar, pero cuando ves de lado, ves un volumen en pintura, entonces tú encuentras un espacio imposible en un cuadro y yo quería hacer un cuadro de espacio que transmite algo nuevo, ¿no?, de siglo XXI. La sala de exposiciones de Cuenca es en este momento sede de la expresión plástica de nuestros días. La UNED, el Centro Asociado de Cuenca, la Fundación Antonio Pérez y la Caja Castilla-La Mancha ponen en marcha la exposición de un certamen que alcanza ya dos décadas de existencia.